Vámonos con Génesis, que nos tiene una invitación muy especial, ¿o no, Génesis? Así es, chicos, ¿cómo están? Bien, felices. ¡Felices! ¡Felices en casita! Espero que estén muy bien. Ya saben, soy sus ojos en New York y hice la tarea de conseguirles unos lugares por allá donde pueden ir de gratis, ya que los precios están por las nubes. ¡Veamos! Como muchos saben, Nueva York es la capital del mundo y hoy te traigo cinco lugares para disfrutar de ella gratis. Comenzamos con la primera, Central Park. Este maravilloso parque es un espacio esencial que recibe a más de 42 millones de visitantes al año y es un lugar icónico público. Segundo, el Gran Times Square, el lugar de las luces donde los turistas y neoyorquinos pueden observar pantallas grandes de publicidad. Times Square siempre ofrece diferentes puntos de atracción, restaurantes y lugares para tomar fotos y actividades temporales. Tercer lugar, la Catedral de San Patricio, ubicada en plena Quinta Avenida, es uno de los lugares más visitados en la ciudad de Nueva York. La Catedral de San Patricio fue construida con un espíritu democrático, pagada por algunos inmigrantes. Cuarto, no nos podemos olvidar de la Gran Central. Esta emblemática terminal de trenes abrió al público el 2 de febrero de 1913 y se convirtió en uno de los puntos de referencia y centro de transporte de fama mundial en Midtown, Manhattan. Y por último, Little Island, New York, un parque flotante sobre el Hudson River. Esta innovadora construcción ocupa el lugar donde estuvo el Pier 54 y es el parque más nuevo de Nueva York. Importante, para evitar aglomeraciones quienes quieran visitar este gran parque, a partir de las 12 necesitarán una reserva previa. Familia, espero que les haya gustado todos esos lugares que busqué para ustedes. Yo tengo 17 años en la Gran Manzana y con esta crisis necesito ahorrarme unos chelitos. Así que iré a esos lugares gratis también. Carlos y Ana, vuelvo con ustedes. ¡Ay, me encantó! ¿Sabes que a mí me gusta ir simplemente a Central Park? Literal, te sentás, escuchás a los músicos ahí en las banquitas, te tomás un chocolatito caliente, se hace frío, un hot dog y un refresco. ¡Qué rico! La verdad es que solo estar sentado ahí es rico. Me encanta, Genesis, y qué bueno que nos trae esta pieza porque no solamente para la gente de Nueva York, sino los que planifican su viajecito de primavera. Aquí tienen una súper opción para visitar. Me quedo con el último. Exactamente. Gracias.